¿Sientes que tu pasado te está frenando? Puedes resignificar tu pasado y empoderarte para el futuro. Paso 1. Acepta lo que ocurrió, el pasado no se puede cambiar, pero tu interpretación sí. Paso 2. Encuentra el aprendizaje. ¿Qué lecciones puedes extraer de esas experiencias? Paso 3. Crea un nuevo significado positivo. Convierte esas experiencias en fortalezas que te impulsen. Empieza hoy a resignificar tu pasado y empoderarte para un futuro brillante. Sígueme para más consejos de transformación personal y recuerda, tú tienes el poder de cambiar tu historia.